¡Hola amigos de Fokers Games! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno, hoy les traigo la segunda parte de los juegos de bajos requisitos FPS. Bueno, esperando que les agrade. Ya saben, se suscriban, le den like y compartan con sus amigos. Y también le envío un cordial saludo al padrino que fue cumpleaños ayer. Y bueno, felicitaciones padrino y que sigas cumpliendo muchos más. Bueno, sin más nada que decir, comencemos. Bien amigos, y abrimos este top con Wolfenstein Return to Castle. Es la tercera secuela del videojuego creado por ID Software Wolfenstein 3D. Creado en el año 2001 por la desarrolladora Graymiter Studios. Usando la tecnología de Quake 3 Arena. Fue un juego altamente esperado y de un resultado bastante marcado, sobre todo en su aspecto multijugador. En el 12 de agosto del 2010, el código fuente, tanto singles como multiplayer, fue liberado bajo términos de la licencia GPL. Bien, y en segundo lugar tenemos a Quake 4. Es el cuarto videojuego de la serie de videojuegos de disparos en primera persona, Quake. Ha sido desarrollado por Raven Software y distribuido por Activision. Raven Software ha colaborado con ID Software, los desarrolladores de la serie Quake en el pasado. Quienes para este juego han supervisado su desarrollo y proporcionado el motor gráfico de Doom 3, con el que ha sido construido. Quake 4 fue publicado el 18 de octubre del 2005 para PC. Además existe una versión para Xbox 60. Y recientemente como parte de celebración del QuakeCon 2011, Quake 4 fue lanzado en formato digital por primera vez en la plataforma de distribución digital de videojuegos Steam, el 4 de agosto del 2011. Amigos, y en tercer lugar se encuentra Fear, siglas en inglés de Fear's Encounter of South Recon. En castellano el inicio se ve como Fuerza de élite, asalto y reconocimiento. Traducido al español significa miedo. Es un videojuego de disparos en primera persona y survival horror, que conjuga el clásico modo de juego de disparos en primera persona, de los videojuegos Doom, Half-Life y Counter-Strike. Con una atmósfera de terror sobrenatural, como Project Zero y Silent Hill. El clima es muy similar al que se manifiesta en las películas de terror asiáticas. Fue publicado el 18 de octubre del 2005 para Microsoft Windows. Tras publicarse unos demos para uno o varios jugadores, más adelante se publicaría para las videoconsolas de Xbox 360 y PlayStation 3. Y en cuarto lugar tenemos a Call of Duty 2. Es un videojuego de disparos en primera persona bélico, perteneciente a la popular serie de videojuegos Call of Duty de Activision y que sucede a la primera entrega. Fue desarrollado por Infinity Ward con la colaboración de Pi Studios y publicado al mercado el 4 de noviembre del 2005 para PC. Un mes más tarde lo hizo para Xbox 360 simultáneamente con la salida de esta videoconsola. Bueno y en quinto y último lugar para hacer el recetó, tenemos a Portal. Es un videojuego de lógica en primera persona para un solo jugador, desarrollado por Valve Corporation. El juego se publicó en un paquete llamado The Orange Box para Microsoft Windows y Xbox 360. El 9 de octubre de 2007 y para PlayStation el 3 y el 11 de diciembre de ese año. Bueno amigos este ha sido el top de hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, dejad el canal del padrino aquí. Y por cierto reitero, felicitaciones padrino por tu cumpleaños, que cumples muchos más. Y bueno amigos, conmigo será hasta la próxima, chau.